Darek y Ana Obregón, tú a la tribu y yo a dónde estás corazón. A DEC, se llama ya DEC. Darek, ¿estará esta noche en Antena 3? Eso parece, Darek está esta noche en Antena 3, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Soy Ángel Martín y estoy solo en un programa de la SEC. Hola. Rubia. Tabernas. ¿Tenías pensado cambiarme por Darek? No. Menos mal, por un momento me había roto el corazón. Lo siento, no era mi intención. Pues mira, hazme un favor, vete ahí dentro y haz lo que sabes hacer, presentar. Y si lo haces bien, igual cuando termines te doy un premio, ¿eh? ¿Qué te parece? Te amo. Lo sé. Yo ni pie. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Ya no vas a por Darek? ¿Quién es Darek? Ya. En fin. Es inevitable que le mencionemos el tema de Darek, Ana, que de nuevo se habla... Eso es que yo ya ni me acuerdo, vamos. Es un tema del que no voy a hablar, del que cuando tengo algo que hacer pues voy a un juzgado y preparo una demanda, pero es un tema borrado en mi vida totalmente. ¿Hay terceras personas que se han animado a interpretar tus palabras y han hablado de malos datos? Ni desmiento ni confirmo. Lo único que digo es que no voy a hablar de eso. Es un tema grave, delicado, que hay que tomarse en serio, ¿vale? Venga. ¿Y Darek qué ha dicho? Pues... Preguntas mucho por ese tal Darek, ¿no? Tabernas, eres tú. Sí, Amapola. Hostia. Soy yo y me está rompiendo el corazón que preguntes tanto por ese Darek, Darek o como se llame. Te juro que solamente lo pregunto desde el interés de una presentadora, Tabernas. Eso espero, porque te digo una cosa. Si hace falta que le rompa las piernas a ese Darek o como sea, para conseguir tu amor lo voy a hacer. ¿Entiendes? Que yo de una hostia volqué un papel calibra. Te lo juro. Así que, que te quede claro. ¿Vale? Me voy. Vale. Bueno, bueno. ¡Ese! ¡Qué hombre! Por Dios, deberíais aprender todos de él, incluso Darek. Sí, 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 la verdad que sí. Es como el obezno, pero descafeinado. Bueno, sí, sí. Sí, en fin, te digo una cosa. Ana Obregón empezó así con Darek, como estáis vosotros dos ahora, y mira cómo han acabado. Ella acusándole de malos tratos y él flipándolo. Seguimos hablando de buenas noticias para el mundo del cine porque mira la pantalla cara. Presta atención. Lo vamos a ver. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Soy José, José Tabernas, el hermano de José. Vete. Vete. Que te casco. Vete. Que te doy ahí. Tú eres tonto. Vete. Pero no te pongo caliente. ¿Un poco? Sí, pero es un calor distinto. Es un calor que me sube y me dan ganas de cruzarte la cara. Vete. Sí, vete. Vete rápido. Vete rápido. Vete, venga. Otra vez el tobillo. Vete, seas lo que seas, venga. Vete. Vete. Vete del todo. Vete.